Hola, buenas a todos, yo soy Miguel Ángel y esto es Tecnofilos, tecno de tecnología, que me encanta la tecnología, sigo también bastantes canales de tecnología y filos pues porque me encantan las navajas y me encantan los cuchillos. Bueno, hoy os traigo una revisión de un cuchillo que ya ha pasado por el canal, pero ha pasado en una comparativa y no tiene su vídeo propio y me encantaría que tuviera en el canal su vídeo propio porque es un cuchillo que tiene muchísima personalidad. Es el JIV Chacal Buscraft. Esta es la caja con la que viene y así es como viene presentado el cuchillo. Viene en su funda, trae un paracor naranja y un paracor negro que es para la funda. La caja está almohadillada y aquí tiene el ticket de garantía. Dice nuestros productos tienen una garantía de por vida, por lo que si alguno de nuestros cuchillos falla o sufre algún desperfecto debido a los defectos del material de fabricación, nosotros se lo reemplazaremos por uno nuevo. Pues muy ricamente. Pues nada, dejamos aquí el cordoncito, la caja y vamos a ver lo que es el cuchillo. Este es y este es el Chacal Buscraft. Vamos a pasar a ver primero la funda. La funda pues es una funda muy sencilla y muy chula. Está hecha de baquetiza de cuero de dos milímetros y medio de grosor y tintada en cuero negro. Aquí trae el logo de JIV, el lobo y la luna y ahí se ven las letras de JIV. Trae aquí una fenefa, pues muy chula, con motivos campestres. Trae aquí la pampana y el puntito grabado aquí en el cuero. El grosor de esta parte, la parte de la costilla, es de nueve milímetros. Son 2,5 y 2,5 del cuero de la baquetilla. Y luego trae aquí una costilla o nervio, que en este caso yo creo que es cuero, porque yo creo que se dobla, de cuatro milímetros, que en total da como nueve milímetros de grosor aquí en la parte más ancha de la fulda. Está cosida con un hilo muy clarito. Aquí en la parte de los bordes está reforzada, en este lado y en este lado. Y aquí trae un remache, un hueco. Pues nada, mi opinión de la funda, pues que es una funda muy sencilla, que está fenomenal, que bueno, yo creo que esta parte de aquí le sobraría y la haría todavía más sencilla. Aquí en la parte de detrás trae una travilla, también la llaman talí, travilla o talí, que en este caso está cosida por los dos lados. No lleva ningún corchete. Y también se agradecería que aquí tuviera un corchete para no tener que desabrochar el cinturón. Bueno, pues nada, esto es la funda. Sencilla, como a mí me gustan. No suelo llevar los cuchillos en el cinturón, van en la mochila, así que es un tipo de funda que me gusta. Vamos a pasar al cuchillo. Aquí tenemos el cuchillo. Este es el JIV Chacal Buscraft. Ya pasó por el canal, pero me gusta que tenga su propio hueco. Bueno, como veis es un cuchillo de hoja enteriza, que decimos en España, aunque en Estados Unidos y países de lenguaje anglosajón se les dice full tan, full de completo, tan de espiga, espiga completa. Como veis el acabado es en satinado por todas las partes del cuchillo. Y está hecho de acero MOBA 58, un acero típico español, que emplea en muchas casas españolas, así que es un acero, pues con un grado de dureza en la escala Rowell de 58. A mí me encanta este tipo de acero. Hay cuchillos que traen aceros con más dureza, dureza de 59, 60 y 61. Tienen mejor retención de filo, pero son bastante más caros esos aceros. Y además, luego, a la hora de afilarlos, te la marinera. Entonces, a ver si me dejáis en los comentarios qué tipo de acero os gusta más. Si os gusta este acero MOBA 58, os gustan esos aceros fuertes y con mucha dureza que luego para afilarlo lo pasas regular. Pues esto en cuanto a las cosas generales de la hoja de acero. Bueno, vamos a pasar a ver el mango. Primero, las medidas. El cuchillo, la longitud total del cuchillo son 22 centímetros. Justo desde el borde de la cacha hasta la punta hay 10 centímetros. Y desde esta puntita hasta el final del talón, donde está aquí el rompecocos, aquí tenemos 12 centímetros. En total, como ya os he dicho, 22 centímetros. El ancho de la pala, vamos a ver si no me corto, que yo soy un espectáculo para cortarme. El ancho de la pala, pues justo 34 milímetros. Y el grosor del cuchillo, como veis aquí, es de 5 milímetros, que es un grosor bastante importante. Mirad qué bonito aquí, en la zona de la espiga, que se ven las líneas del acero. Es que me encantan estas cosas. Y aquí igual, en todo el lomo de la hoja se ve el acero. Bueno, en cuanto al mango, el mango es una maravilla. Es de micarta negra, pero como veis aquí, está enraizado en la sustancia con la que han hecho la micarta. Una especie de texturizado de color gris, así que no es una micarta negra completa, sino que tiene aquí la textura esta de color gris. Primero han fijado las cachas con estos dos tornillos Allen, de color acero. Y luego han hecho un rebaje de la superficie. Esto lo hace el artesano que tenga trabajando la casa J y V. Y la verdad es que está hecho a mano. De hecho, lo pone aquí en la hoja de cuchillo, Handwork in Spain. La hoja entera será mecanizada, estará industrializada, pero lo que es el mango y esto, esto sí que está todo hecho a mano. Veis aquí, por ejemplo, yo no sé si veis aquí en el detalle del tornillo, veis ahí como tiene una zona del rebaje y se ve ahí el tornillo como que está rebajado. O sea, que primero han puesto el tornillo y luego han hecho el rebaje. En este tornillo se ve igual. Y vamos a ver si aquí en estos tornillos se aprecia. Ahí sí se ven las líneas del rebaje de la micarta. Y ahí igual, se ve perfectamente. Así que me encanta este trabajo hecho a mano. Como veis, tiene aquí unos liners rojos. La forma del dorso del mango es un poquito convexa. Y prácticamente no tiene forma para la mano. Pero bueno, el agarre, como veis, es estupendo. De hecho, la mano es una maravilla y nuestra mano se adapta a prácticamente todos los tipos de mango. El morro tiene que ser el mango para que no se adapte la mano. El agarre invertido, pues el agarre invertido, como veis, es estupendamente. Bueno, la parte de detrás ya hemos dicho que tiene aquí el rompecocos. Este paracor naranja viene incluido. Y nada más. Luego ya vamos aquí en la parte más alta del mango. Es así, cóncava. Y viene fenomenal aquí para agarrar y para cortar. Bueno, y ya vamos a pasar a la hoja. La hoja, como veis, tiene dos mesas. Una mesa sería la del recazo, que no han hecho ningún rebaje. Que tendría un grosor de 5 milímetros. Y este es el vaciado, que es un vaciado plano con microvisel, como ya se ve perfectamente. Que no hace falta ni que lo diga. Igual, como veis aquí, veis perfectamente el laminado de la hoja, que bien se ve. Y qué bonito queda. En el dorso del lomo, en la parte más baja, tiene este almenado, que es bastante suave. Los cantos del cuchillo son vivos y permiten aquí raspar un ferrocario si uno quiere hacer fuego. El tipo de punta es drop point. Y nada más. El recazo, que es un poquito pronunciado, el bisel. Aquí tiene una masca española para permitirnos afilarlo más fácilmente. Y bueno, pues esto ya no se me ocurre decir mucha cosa más en cuanto al cuchillo. Bueno, pues deciros que el cuchillo pesa unos 240 gramos. 240, o sea, casi un cuarto de kilo. Si ponemos el cuchillo y la funda, en este conjunto, pues pesaría unos 320 gramos. Esta es la funda más simple que vende JIV, pero hay unas fundas que las llaman fundas polivalentes. Traen aquí otros cintillos, unos corchetes, para hacer un porte vertical o un porte horizontal. Y entonces el conjunto de 52, 53 euros se subiría a los 71, 72 euros, dependiendo de la tienda donde lo compres. El mango, este es el de mi carta negra, pero lo hay también con acabado en cocobolo. Y lo hay también con acabado en abedul rizado. Los dos son preciosos, así que cada uno que elija conforme a sus gustos. ¿De acuerdo? Y nada más, pues los puntos positivos. Es un cuchillo que tiene un tamaño muy adecuado para salir al campo. No vamos a llamar la atención. ¿Para comer? Pues bueno, yo creo que para comer se puede comer, se puede trocear, se puede partir. Yo creo que incluso pelar una fruta se puede hacer. Pero vamos, si te llevas una navajita vas a disfrutar mucho más de la comida que con este cuchillo. Es un cuchillo polivalente. Se puede utilizar, pero bueno, yo creo que es demasiado peso. Si quieres pelar una fruta, una manzana, lo vas a hacer perfectamente, pero no creo que sea el filo más adecuado que puedas llevártelo. Es un cuchillo contundente. Es pequeño, pero contundente. Si lo quieres utilizar para batonear, para partir leños de madera, no vas a tener ningún problema. Y nada, sobre todo la estética. Estéticamente tiene una personalidad propia. Y luego la relación calidad-precio. O sea, este cuchillo con esta funda por 52 euros me parece una ganga. Es que ni comprando cuchillo chino, ni americano, ni historias. Es que como es la cuchillería español, con esta estética, con estos acabados, con esta funda de baquetiza de cuero tintada en negro, yo creo que no se va a encontrar por este precio. En fin, por eso quería que tuvieras un huequecito propio en el canal. Es un pedazo de cuchillo, se mire por donde se mire. Y nada más. Si os ha gustado el vídeo, pues me dejáis un like, porfa. Y nada, suscribiros, que no cuesta dinero. Y a mí me hace mucha ilusión llegar a los 400 suscriptores. Así que nada. Un saludo para todos y nos vemos en el próximo vídeo. Chau. Chau.